Peter jamás jugaría con algo así, no tendría razones para mentirme, pero puede haberse equivocado. Ay, no quiero ni imaginarme el peligro que la empresa correría si Claudia es quien dice Peter. Hemos depositado toda nuestra confianza en ella. Robarnos y estafarnos se vería demasiado fácil. ¿Y si es cierto esto? ¿Por qué hasta el momento no dio ni una sola señal de desconfianza? A menos que esté esperando la oportunidad precisa. Hoy por hoy esta chica tiene demasiado poder. Tengo que comprobar si esto es verdad o no. ¿Fernandita? ¿Qué haces aquí? ¿Sucede algo? Ay, no, no. Los hombres. ¿Quién los entiende? Dímelo a mí y no trates de entenderlos. Yo a mi edad todavía no lo logro. ¿Lo dices por mi nono? ¿Y tú lo dices por Mike? Pero qué perece, muchacho, para venir a reconciliarse contigo, dime. Ya lo quiso hacer, nona. ¿Cuándo? Ahorita. Vino a pedirme perdón. Estaba arrepentido. ¿Y volvieron? Ay, no, nona. Tampoco se lo voy a poner tan fácil después de todo lo que me hizo sufrir, ¿no? Si me quiere, tendrá que insistir. La verdad es que no entiendo cómo me pudo dejar. Además que este arrepentido no borra todo lo que me hizo, nona. ¿Dices que estuvo aquí? Sí, se acaba de ir, antes que tú bajaras. Ay, ya vengo. No, 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 nona, nona, espera. Seguro mi nona quiere que nos reconciliemos lo más pronto posible. Pero yo prefiero hacerlo sufrir un ratito. ¡Mike! 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 ¿Mike podría confirmar lo que me dijo Peter? ¿Tengo que hablar con él? ¿Qué? ¿Qué? Quizá con quien debería hablar primero es con Claudia. Aquí tengo todo. Y no hay huellas. Ojalá Claudia no se haya ido todavía. Será la última vez que responde ese teléfono. Buenas noches. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, señora Francesca? Bien. Bueno, más o menos. Me urge hablar contigo. Qué bueno que te encuentro. Pensé que ya te habrías ido. Ah, me quedé terminando de ordenar unos documentos. ¿Tú siempre tan trabajadora? Simplemente es mi deber. Pero dígame, ¿qué se le ofrece? Prefiero hablar contigo personalmente. Es un tema delicado. ¿Qué te parece si nos reunimos mañana a primera hora? Como usted guste, señora Francesca. Aquí estaré. Bien, no te quito más tiempo. Debes estar cansada. Descansa y mañana hablamos. Hasta mañana, señora Francesca. Hasta mañana, Claudia. Tengo que enfrentarme a esta chica y decirle todo mirándola a los ojos. Solo así sabré si miente o no. 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 Gracias por ver el video.